En los inicios del desarrollo de Villavicencio, el río Huatiquía, con sus fuertes y caudalosas aguas, se interponía como un obstáculo para quienes se dedicaban a las tareas agrícolas y pecuarias más allá de la sabana de vanguardia y cumaral. Atravesar la fuerte corriente del río en un vehículo, en bestias o en pequeñas embarcaciones, sobre todo en épocas de invierno, suponía un gran peligro y riesgo para perder las remesas y los insumos que debían llegar a los pueblos y a las fincas en esa región. En la historia de Villavicencio, se registra la gestión desarrollada por Jorge Tulio Flores, representante a la Cámara por la Intendencia del Meta y el Departamento de Cundinamarca, que durante la legislatura de 1937 a 1939, logró la aprobación de la ley que ordenaba la construcción del puente sobre el río Huatiquía. Pero para que se concretara este gran proyecto, fueron los hermanos Solano Oramas, comerciantes y gestores del desarrollo en la región, quienes aprovechando su amistad con el presidente de la época, Alfonso López Pumarejo, durante su primer mandato entre 1934 y 1938, solicitaron su autorización para traer a Villavicencio, la cerca de 800 toneladas de la estructura metálica desarmada de un puente que estaba abandonado en la estación del perrocarril de Bogotá. Una vez el presidente dio su autorización, los hermanos Solano se pusieron a la tarea de idear una estrategia para transportarlo hasta Villavicencio, pues no era fácil, en vista de que no existían para la época vehículos con capacidad para transportar tal carga larga y pesada. Ningún transportador en aquel entonces quiso hacerse cargo de acarrear la gran estructura, pues suponía grandes riesgos. Y fue así como finalmente con ingenio criollo. Los hermanos Solano, en un taller de Bogotá, unieron dos camiones Ford a manera de doble troque y con poleas lograron subir la pesada carga. Fue en 1937 que las 100 vigas, cada una de 6 toneladas, empezaron a traerse por la estrecha y precaria vía que comunicaba la capital Bogotá con Villavicencio. El largo esfuerzo de traer el puente a Villavicencio tardó alrededor de un año y medio, con todas las dificultades que se presentaron en las curvas y los derrumbes que cerraban la vía por días enteros, teniendo que acampar en carpas, hasta que se habilitara el paso nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre tanto, el río seguía dando dificultad para quienes distribuían las sales de Upín que venían de las minas de Restrepo y surtían las ganaderías de los Llanos. Cables, balsas y planchones se improvisaban para sortear las corrientosas aguas del río Guatiquía. Tres ingenieros de Villavicencio iniciaron el montaje del puente en 1940 durante el gobierno del presidente Eduardo Santos, concluyendo la obra en 1943, cuando volvió a ser reelecto como presidente Alfonso López Pumarejo. Fueron Graco, Maximiliano, Junior, Alfonso, Hernando y Ernesto Solano, los hermanos santandereanos que llegaron a esta región de los Llanos a comienzos del siglo XX, que siendo comerciantes y arrojados aventureros por el desarrollo de la región, llegaron más allá del margen derecho del río Meta, consiguiendo fundar Carimagua. El puente llegó a Barranquilla procedente de Chicago y Linoise, en los Estados Unidos. Inicialmente había sido solicitado para instalarlo en la Dorada Caldas, luego lo trajeron a Bogotá en tren, en donde permaneció por algunos años. Y finalmente, gracias a la gestión de los hermanos Solano Oramas, podemos contemplar esta bella obra, que tiene mucho significado cultural y patrimonial para los villavicenses, como también es un símbolo de los pioneros que comenzaron a pujar por el desarrollo de esta región.